hey hey bienvenidos a mi canal de sumirnos en el exterior el primer episodio de akumadama drive akudama drive vamos a ver qué tal este anime ya saben cómo hacer el formato del canal el anime que está transparente sin audio pertinente comprar los subtítulos miembros para leer y la mención que brilló dura 23 40 segundos detienen otra versión croma sobre menos sólo se incluyen y ya está este año este anime no tenía para nada planeado subir pero me nefernali creo que así te llamas nefernali me lo recomendó muchísimo diciéndome que es el mejor primer capítulo de esta temporada el mejor y si me pones eso me estás retando a verlo o sea me estás retando a verlo porque el mejor capítulo para mí hasta ahora de los mejores primer episodio fueron tanto jiu-jitsu teisen y manau no nana fueron los mejores dos primeros episodios mejor primer episodio así que vamos a ver qué tal no sé si voy a continuar también otro en este episodio vamos a ver qué tal va a depender de tantas visitas o lo que a usted le guste en los comentarios más en los comentarios porque las visitas no las veo en los comentarios y dicen que está bueno y si a mí me gusta este primer episodio y es el mejor primer episodio así que nada vamos a ver qué tal no voy a soltar nada porque esto es una ocasión especial así que nada quiero terminar con esto rápido empezamos en 3 2 1 y ya y vamos a ver qué tan bien es tan bueno es este primer episodio confío en vos nefertall y nefernal y nefertall busque no sé cómo se dice no sé si era tali o nali vamos a ver qué tan bueno es este primer episodio cansa sé que la trama es de que hubo una guerra a un lado perdió el otro ganó y el que perdió se quiere revelar no quiere estar en el mando del otro y hay como los asesinos asesinos o algo así van a ser asesinos no sé terroristas no sé algo así la isa cansa y tendón ahora no sé qué a mí me prometieron me prometieron el mejor primer episodio vamos a ver qué tan no llega a ser el mejor primer episodio y no subo ni siquiera segundo episodio lo dejo acá dropeado en el primero ¿compañen? no Siempre es hermoso ducharse La ejecución de asesinos soy Me encanta porque ya en mi carrera Con pelo de color y todo lo demás Son personas normales Me encanta ese sistema De protección al civil O sea al peatón mejor dicho Con esas barras Le chupo un huevo Le chupo un huevo de tirar dinero Eso significa que es badass Es como un poquito menos... Un poco de amabilidad Está bien que creas eso Pero es muy frío, ¿no? No tiene dinero en físico No, sé O sea, para mí te lo dejo Es destino Te podías haber ahorrado todo Si solo pagabas con los 500 de él ¿Mensajero decía? 5 millones Si, si tiene 5 millones ¿Cómo no le va a importar perder 500 yenes? O sea... Pobre chica Todo por ser buena gente ¿Por qué tiene la voz de... Del jefe de... ¿Cómo se llama? De nuestro líder ¿Ay de quién se sabe? Es de un senpai De un senpai exactamente Literalmente es de alguien Que es nuestro senpai No es de Kagu... No es de... Tatsuya No, de Tatsuya no es... ¿Es Tatsuya de Onisama? ¿De Onisama? Me suena también Que puede ser alguien De Clashrooms de Elite Del hermano de... Jorikita Me suena mucho su voz Lo peor que suena Que lo vi hace poquito Hace, no sé Dos temporadas O una temporada En la temporada pasada O en uno de estos animes nuevos También Una cabeza 100 millones de yenes En realidad Me lo entrego en el dinero ¿No? Lo derroto todos Yo no entiendo que ese prota Si es el chico o la chica O los dos Que desperdicio Robot ¿Por qué no me arden Ahí más fuerte, no? Mira todo el robot Destruido que hay No sé ni qué estudio Está haciendo esto O sea Son Gente buscada Van a ser como un grupo Asesinos O algo así Cansa y edificio De uso Éxito Escribía re rápido 599 años 599 años ¿Para qué hace eso Si no quiere el dinero? Si no que Romper Hackear cosas Cielo del distrito norte Ya sabemos Quien es la que Ahí va a dar protagonismo ¿No? Una de pelo de color ¿No? Tal vez La única que No es normal Si Debe ser un poco Perturador Ver una operación Ahí en medio Del tren Ahí salvó la vida Uno Pero mató a otro Bueno no Mató a 80 Pero salvó la vida A uno Rescata asesinos Antes de su ejecución A todos Le pidió lo mismo Wow Creo que fue La más Que me llamó la atención No por Su físico Sino por Lo loca que parece O sea Salvó a uno Y mató a cuatro O cinco No sé ¿Y quién es la que Van a matar a? O sea Están pidiendo Que salven A el asesino ¿El asesino qué es? O sea Todo esto Te lo están usando Para reunirlos A ellos Vamos a ver Por qué es tan especial El asesino Por eso son las máquinas Estúpidas Aunque suena más Como una persona En un teléfono Aunque dice teléfono Es el peleador ¿No? Sí Él va a entrar a la fuerza El otro Por hackeo La otra Porque es una médica Va a encontrar En alguna forma Y el otro Porque es como un espía Va a entrar ahí A escondidas Y va a estar Todos ahí Cerca del otro No sos el único Hay una doctora loca Y un espía Por así decirlo Un agente secreto Akudama Son Akudamas Rango S Entonces mientras más Recompensa O sentencia Años Tienes más Es su rango Por eso Ellos son S Ah Se llaman literalmente Asesinos Yo pensé que era Porque era un asesino No Se llama asesino Bueno Perfecto Niño hacker Serían un equipo Perfecto Cuando se unan Porque literalmente Parece que se van a unir Todos en serio Un grupo Que siento que asesinos No es el que tiene que rescatar Sino que el mismo Puso eso Para que lo vayan a buscar Y unirlos a todos Como grupo No sé Siento que es algo así Asesino Que está ahí Porque quiere O sea Todo para unirlos A ellos Está todo planeado Llevamos Trece minutos ¿Dónde está Mi mejor primer episodio? O sea Está siendo entretenido Pero Ni de lejos Es el primer Mejor episodio Veneno Veneno De la doctora ¿Cómo se van a estar Hasta el final Mordiendo unos a otros Porque son tontos? Justo tenía que estar El otro bajo ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Literalmente Está muy rota Ella ¿Cómo? Ahora va a aparecer La otra ¿No? En el medio De los cuatro Sí Puede ser Aunque siento Que se va a transformar En una Kudama ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si se puede ir Tranquilamente Pobrecita Déjenla Pobrecita Las quieren matar Todo por un puto Gato de mierda Por eso digo Que los gatos Son una mierda Y prefiero A los perros ¿Poder? ¿Por eso Es la estafadora? ¿En serio Se va a hacer No Hacker no Estafadora Ahora ella va a tener Que fingir Ser parte Porque Todos ellos Tienen buenas habilidades Ella Es una humana Normal Creo que Confundieron Mejor Primer capítulo Con El primer capítulo Más loco Creo Creo Nomás Se equivocó De Pronunciación Estaba con el otro Estaba con el otro Él también es uno Matón Sentencia Cuatro años Un clase B Debe ser Un clase S Un clase S Un clase C Al asesino Más mortal De la historia Encima Mirá el diseño Que tiene O por lo menos Que intentan Darle Bueno Por lo menos Los esperan En 10 segundos Lo matan O sea No se esperan No es que hacen Un super show Eh Lo peor es que Ella de ser una Hermana normal Que quería Tokoyaki Hacer una de las Personas Más Buscadas Ahora De toda La ciudad Y de las Más peligrosas Por involucrarla Con los Akuma Dama Mejor episodio Mejor primer episodio Tampoco Que tiene Una gran Animación O O sea En En Animación No En historia Está buena En historia Está buena Pero No es que En animación Destaque Mucho Para hacer El mejor Primer episodio Jujutsu Taisen Tenía mejor Y Tiene Tiene El estilo Raro Este Que también Tenía Nubun Live Que no me Gusta Para nada No es Tan Yoyos Pero No 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 Me encanta Porque está peleando Solo este El hacker Y el otro No están ni pegando En el monstruo Mira Lo digo Iván No entiendo Cómo no se cayó De la moto En todas Esas vueltas Que dio Y cómo No se destrozó La moto Lo va a salvar Lo va a salvar O es hacker Los 500 Que casi te salvan La vida Por lo menos Rango D Ve que es una mierda Lo usó Re Carnada Ah Tiene la voz De Seiya Ahí me acordé Tiene la voz De Seiya Cómo no me voy a acordar La voz de Seiya Perfecto No me acuerdo Cómo decía Seiya Totalmente perfecto Totalmente preparado Era ¿Qué se va a pasar Este anime En asesinar Asesino? Bueno No Mil muertes 967 años En qué momento Ahora son todos un equipo No Mal ¿Por qué Él tiene una Para usarlo Como ejemplo ¿No? Los dos que son normales De tan resultado ¿No? Gatos de mierda ¿Por qué Yo lo dije Los gatos son los peores Aguante los perros Que gatos de mierda Los perros son los buenos No fue O sea Fue buen episodio Pero No es mejor Que Manao Uno Nana Y el otro Me gusta el opening O ending Igual no sé Igual no sé si lo voy a ver Literalmente Es como Medio Tiene un estilo Visual Que me gusta Pero me cansa O sea Me cansa visualmente Siento que lo veo Si hubiera Tres episodios juntos Estoy seguro Que no podría más Ir a como Uff Es que me hace Se entiende ¿No? Es como Está lindo Verlo No sé Diez minutos Después es como Que ya te Mucho color Mucha sombra Mucho trazo negro Mucho O sea Me gusta eso Pero A lo Kimetsu Con tonos oscuros Tonos así rojos Tonos Amarillos Fluors Así es como Que medio Chirrea Medio Cansa 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 la vista No son colores Muy Tranquilos Tonos bajos No Son muy Brillantes Muy Destaca mucho Muchos bordes Mucho pelo Con color Muchas luces Tiene mejor pinta Este Preview Del siguiente episodio Que el primer episodio Estima La voz de Seiya Estuvo bueno Estuvo bueno Pero No mejor Que Juju Taisen Y si lo continuo Va a ser Por sus comentarios Porque la verdad Me dio igual Y por favor La verdad que no Porque tengo muchos animes Que ver Pero estuvo bueno Y le di una oportunidad Me Me Nefertali Espero que estés feliz Y si no te llamas así Neferlani Nefer Nefernali Nefernali Perdón Y los reacciones Como te dije Así que nada Si te gustó Denle like Comete Suscríbanse Dejan like Y no Más en el siguiente episodio Matane Tienes Tienes Gracias por ver el video.